Sean todos bienvenidos a este encuentro con el Señor, encuentro con su palabra, encuentro con su amor y su misericordia. Quiero aprovechar este momento para darle un saludo en Cristo Jesús a cada uno de ustedes, aquellos que nos ven, por este medio de comunicación, por Teletatamá. Que la paz de Cristo siempre esté con ustedes, aquellas personas que también se encuentran enfermitas, en sus camas, en sus hogares, darles una bendición especial. Que Cristo siempre los acompañe, que Cristo sea siempre su fortaleza en este momento de adversidad, en este momento de dolor, de angustia, de soledad. Y darles un saludo también a todas las personas que se encuentran laburando en su día a día. Que la paz de Cristo también esté con todos ustedes, que siempre estén en sus hogares, en sus trabajos, para que sigan adelante dando un buen testimonio de hijos de Dios. No siendo más, quisiera iniciar con la oración al Espíritu Santo, para que sea el que nos asista en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pelearle al Santo Espíritu de Dios, que sea el que nos asista en este momento de encuentro con su palabra. Decimos, Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de nosotros, con su luz, con su amor, con su paz, que invada a todo nuestro ser. Que disipe toda tiniebla de oscuridad, que habite en nosotros. Le pedimos al Santo Espíritu de Dios, que nos ayude en cada momento de nuestra vida. Que nos asista en cada proyecto que tenemos nosotros trazado para nuestra vida. Que ayude a cada integrante de nuestra familia, que con su acción misericordiosa, nos dé el consuelo en los momentos de dificultad, de dolor, de sufrimiento, de angustia. Pedimos al Espíritu de Dios, que es unción, que unja todo nuestro ser, para que alivie todos nuestros dolores. Para que así nosotros podamos ser verdaderos y auténticos hijos de su palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles, con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, sabremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Vamos a aprovechar en este momento a dar gracias a Dios. Vamos a alabarlo, a bendecirlo y a darle gracias por todo lo que nos da. Lo que a diario nos ocurre. Vamos a darle gracias a Dios en este momento por la vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestros trabajos. Darle gracias a Dios por lo poco o mucho que nosotros tengamos. Es momento de dar gracias a Dios. Y lo vamos a dar gracias a Dios a través de este Salmo, del Salmo 66. Que dice así. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Que canten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobierna a las naciones de la tierra. Oh Dios, que Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los Salmos siempre son una expresión de oración, una expresión que sale del corazón. Siempre hemos conocido Salmos de alabanza, de acción de gracias, de perdón, de llanto, de tristeza. Por eso siempre es bueno tener en cuenta en nuestra vida los Salmos, que todos los días hagamos un Salmo, como expresión de acción de gracias, de perdón. Para que nosotros nos unamos a toda la Iglesia cuando pide perdón, cuando da gracias. Pues bien, ahora vamos a leer el Santo Evangelio. Y nos disponemos para escuchar su palabra y saber qué nos quiere decir Jesús a través de su mensaje, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos morada en él. El que no ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora, que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien le enseñe todo, y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la del mundo, que no se turbe su corazón y se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegraría que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo, se lo he dicho ahora, antes de que suceda. Para cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las despedidas, por lo general, son tristes y dolorosas. Y a todos nos pasa que cuando un ser querido se va del hogar, en nuestro interior sucede una división. Es como si nuestro corazón se partiera en dos. Es un hecho doloroso, lo decía. Porque cuando una persona sale del hogar, sale del departamento, sale del país, el corazón se divide en dos. Una parte queda en el lugar de origen, es decir, nuestra casa paterna, nuestro hogar. Queda ahí junto a nuestros seres queridos, papás, hermanos, primos, tíos, amigos, vecinos, con los cuales nosotros compartimos. Queda una parte de nuestro corazón allí y otra parte nos la llevamos nosotros. Porque es de saber que el corazón es el lugar de los recuerdos y de los sentimientos. y cuando nosotros salimos nos vamos con toda la experiencia que ya hemos tenido en nuestra vida. Ahí estarán los buenos y bellos recuerdos. incluso, diríamos que los malos también, cuando nosotros derramamos lágrimas y se van con nosotros esos recuerdos. Recuerdos de un papá, una mamá, unos hermanos, amigos, se van con nosotros. y es un hecho doloroso, las despedidas. No sé si ustedes han estado en esas pequeñas reuniones de despedida o en una comida de despedida. todos están tristes pero al mismo tiempo están alegres porque la persona se va a superar. Va a salir adelante pero no deja de ser un hecho doloroso. Y eso es lo que experimentan sobre todo las mamás y en general las familias cuando un hijo parte hacia otra parte, hacia otro lugar. cuando estaba leyendo ese evangelio recordaba una vez que leía la historia de Santa Teresa de Jesús y leía en su biografía que cuando ella tuvo que dejar su hogar, su casa paterna, fue un hecho muy doloroso. Ella sentía que se les conyuntaba en los huesos y el alma. Ella decía que su vida se partía en dos como lo mencionaba anteriormente una parte quedaba con sus padres y otra parte se iba al convento donde se iba a formar. Fue un hecho que le causó muchas lágrimas a ella pero ella sabía que estaba siguiendo su vocación se estaba superando a sí misma y ella sabía que lo tenía que hacer. incluso el mismo Jesús también experimentó este hecho doloroso cuando tuvo que decirle a su madre a la Virgen María que tenía que dejarla e ir a anunciar la palabra de Dios a cada rincón a cada pueblo a cada lugar y pongámonos también en el lugar de María María saber que se quedaba sin su hijo fue también un hecho muy angustioso por eso este evangelio me hacía recordar a todas las madres que sus hijos ya han salido de su hogar hacia otra vereda pueblo otro barrio otro país y esas madres a pesar de que sus hijos salen a buscar un futuro quedan con un profundo dolor y un vacío pero que solo se llena a través de Jesús solo Jesús llena nuestro corazón solo Él lo puede hacer y hoy en el evangelio nos hablaba acerca de que Jesús tiene que irse y le dice a sus discípulos alegrese porque yo voy con el Padre el Padre es mayor que yo por eso alegrese porque me voy hacia donde está Él pero tranquilos una parte de mí estará con ustedes mi espíritu estará con ustedes y además mi Padre le enviará otra persona en mi lugar que los acompañará a lo largo de toda su vida que es el Espíritu Santo Él será el encargado de recordarle todos los buenos momentos todas las enseñanzas las veces que he predicado que he hecho milagros que he caminado al lado de ustedes Él les recordará todo eso y actuarán de buena manera Él es el que les dará la fuerza necesaria para seguir adelante para que sigan adelante cumpliendo con la misión que yo les he encomendado de llevar la palabra llevar amor a cada rincón de cada país y esa misión se la depositó se la dejó a sus discípulos y ellos a las comunidades y así sucesivamente hasta nosotros por eso hoy Jesús nos recuerda a cada uno de nosotros de que debemos llevar la palabra de Dios que debemos ser un buen testimonio para todas las personas un buen testimonio inicialmente para nuestra familia para nuestros amigos vecinos compañeros personas de trabajo a todos hay que llevar la palabra de Dios y la mejor manera de llevar a Dios es a través de un buen testimonio donde yo no vaya a otra parte a criticar a reírme del prójimo a decir mentiras groserías en fin siendo un buen hijo de Dios por eso Jesús dice amén amémonos unos a los otros y el que ama es capaz de perdonar porque si no perdonamos de corazón no somos capaces de amar incluso a nuestra propia familia no somos capaces no tenemos esa capacidad sino que tenemos primero capacidad para perdonar hoy Jesús también nos recuerda de que Él es amor que Él es paz de que ese testimonio que le ha dado a los discípulos es el mismo que nosotros recibimos y que tenemos que nosotros hacer vida en nosotros en cada uno que lo hagamos vida que amemos que perdonemos Jesús siempre está a nuestro lado Jesús siempre deja el Santo Espíritu de Dios y Él nos recuerda de que Él siempre está al lado de nosotros en la Eucaristía hoy nos dice y nos recuerda que la Eucaristía es el sacramento por excelencia de todos nosotros hoy Jesús nos dice si yo me voy a ir al Padre pero me quedo en ustedes en la Eucaristía es ahí donde yo estoy donde me verán donde van a sentirme donde voy a caminar al lado de ustedes apreciemos la Sagrada Eucaristía este es el don más grande es el regalo que Dios nos ha dado aprovechémosla así estamos cada ocho días la Eucaristía es gratificante ver que tantas personas comulgan los niños jóvenes adultos los ancianitos también aprovechemos cada momento para comulgar decía el santo cura de Ars quien va a la Eucaristía y no comulga es como morirse de sed en un desierto al lado de un oasis al lado de una fuente de agua cada vez que nosotros comulgamos nos hacemos uno con Dios nos alimentamos de su amor de su paz de su misericordia ya que amar es algo que supera nuestras capacidades por eso es algo tan difícil amar nosotros amamos hasta un límite y ahí decimos bueno ya estoy cansado de esa persona ya me cansé pero nosotros amamos sin límites cuando nosotros comulgamos porque ahí donde nosotros nos alimentamos de su amor para superar nuestro amor solo a través de esto de la comunión con Dios podemos perdonar incluso las ofensas más graves recuerdo el testimonio de una señora cuando vino el Papa Francisco que ella decía que era una ama de casa normalita diríamos sencilla trabajadora echada para adelante era una mujer del campo pero en cierta ocasión entró un grupo armado y le mató su esposo y le mató también a sus hijos la maltrataron y este grupo se fue pero ella vio quien fue y que le mató su esposo y sus hijos y por cosas de la vida esa persona se lo encontró pero se lo encontró herida se lo encontró en una casa y ella inmediatamente en cuanto lo vio lo reconoció ella se dijo a sí misma tengo la oportunidad de hacerle cosas incluso quitarle la vida dijo pero no no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque ella dijo eso es de cobardes de personas que no tienen a Dios en su corazón no lo voy a hacer digo porque el mandamiento lo que me manda Jesús a hacer es amar y si yo no perdono no soy capaz de amar así que esta señora llegó le curó le dio asistencia médica y se fue el señor quedó muy sorprendido porque él creía que iba a morir en manos de ella pero no pasó eso Jesús cada vez nos enseña que lo mejor es el amor lo mejor es el perdón así nosotros podemos tener serenidad en nuestros corazones tenemos esa felicidad seremos felices si nosotros amamos si nosotros perdonamos por eso que bueno que nosotros pidamosle que nosotros le pidamos siempre a la Santísima Virgen María que nos dé esta capacidad que nos dé esta virtud y la constancia en el perdón para que nosotros podamos amar y así poder tener paz en el mundo en nuestros corazones en nuestro hogar también quiero aprovechar este momento para darles un saludo a todos ustedes aquellos que escuchan esta reflexión el día a día y aquellas personas que nos colaboran al señor Jairo y a su equipo un Dios les pague un Dios les pague a todos ustedes por seguirnos por estas redes sociales y que el Señor siempre los bendiga que la Santísima Virgen María siempre los cura con su santo manto que les dé siempre fortaleza para seguir adelante para seguir adelante en sus proyectos en su enfermedad en sus dolores y angustias que Dios siempre los bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén que pase una feliz y santa jornada